No sé si alguien ha tenido alguna enfermedad larga, levántame la mano, que dicen y esto no se acaba y cada vez se va poniendo peor. Entonces imagínense las consecuencias del pecado, el deterioro permanente de nuestra humanidad eternamente. Fue un acto de amor de Dios impedir que el hombre en su condición de pecado con todas las consecuencias que estaba carriendo tuviera acceso al árbol de la vida que era el que le iba a dar eternidad. Por eso Dios entonces introduce la muerte porque es lo único que nos va a liberar de las consecuencias de nuestro pecado. Si reconocemos a Jesucristo como el salvador de nuestra vida. Yo estoy feliz por eso y si usted está feliz por eso debería darle un aplauso al Señor.